Y bueno, pues vamos a la historia de hoy, a la historia que vamos a platicar, que es una historia de terror Santiago, una historia que se suscita en un pandeón, pero es una historia de miedo por lo que está pasando, pero no tiene nada que ver con aparición, ni con fantasmas, ni con situaciones paranormales. Es un asunto que me parece que es de llamar nuestra atención de manera importante y que desafortunadamente no está siendo denunciado. Bueno, creo que eso es lo más importante, que no sea algo fantástico, se podría decir, algo que no existe, porque justamente tenemos que enfrentarlo y eso yo creo que es lo que más miedo puede causar. Entonces, por favor, Emilio, cuéntame. Me acompaña el día de hoy y nos acompaña aquí con nosotros a quien agradezco muchísimo, a Elisa Aguilar. Elisa Aguilar, junto con su hermana, hicieron una denuncia a través de Twitter y entonces esta información nos llega a nosotros precisamente porque resulta que ahí en el panteón San José Iztacalco, que está ubicado en Juana de Arco 159, esto en la colonia San Pedro Iztacalco, para los que nos escuchan en el interior de la República, pues es aquí en la Ciudad de México, es una de las alcaldías más importantes, en donde hay varias denuncias. ¿Por qué? Porque se están profanando las tumbas, se están llevando los restos. O sea, imagínense, las personas confían en esto, van, entierran a sus familiares, los sepultan allí y de repente se dan cuenta que ya no están los restos. ¿Por qué? Pues porque se los están llevando y el caso de Elisa es particular. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, Elisa. Cuéntanos, a ver, ¿qué pasó? Entiendo que esto sucedió en el 2022, si no mal recuerdo, el Día del Padre, en el que ustedes van al panteón y… Hay una aclaración. El descubrimiento de la profanación fue reciente, el Día del Padre de este año. Ah, ok. Pero el hecho ocurrió el año pasado, por lo que vemos en la lápida nueva. O sea, si fue en el 22. Y ustedes van en este junio 23 y ahí se dan cuenta. Exactamente. ¿Qué pasó? Mi papá falleció en 2017, hicimos el contrato con el Panteón de Temporalidad, que son contratos naturalmente de siete años por ley. La temporalidad debía haber terminado en 2024. Y mi hermana acudió a hacer los pagos cada año. Ella visitaba más la tumba que yo. La última vez que la encontró íntegra fue en marzo, más o menos, de 2022. Pero este Día del Padre asistió, es decir, el 10 y algo de junio, asistió con mi cuñado, dieron varias vueltas y no encontraron la tumba. Para esto, antes había pasado a la oficina del Panteón, a la oficina administrativa, y preguntó si estaba bien que se pusiera al corriente en su pago, porque tenía un atraso, y dijeron que sí, que no había problema, que se respetaban los espacios, que las tumbas estaban íntegras, y que no se preocupara y que adelante. Fue después que al buscar la tumba ya no apareció, sino una lápida nueva que tiene fecha del 7 de junio de 2022. Entonces, tiene por lo menos un año que pusieron esa nueva tumba, y que no sabemos qué pasó con los restos de mi papá. Después de esto, ella regresó a la oficina, reclamó, pidió una explicación, y empezó una serie de comunicaciones y visitas al Panteón con otros funcionarios, como el administrador Enrique Lira, que dijo que podría ser que los restos de mi papá estuvieran todavía en la tumba, en una bolsita, a los pies o la cabeza de la nueva lápida. En Ires y Venires, empezaron a hacer ya evasivas las respuestas de los funcionarios, no hicieron nada, no localizamos a… no supimos si realmente siguen o no allí los restos de mi papá. Nadie dijo hagamos esto o aquello, y entonces decidimos hacer la denuncia el 8 de julio. Mi hermana la presentó ante el MP de la alcaldía de Estacalco, y desde entonces han pasado varias semanas en que ha tenido que presentarse a ratificar. Y una cosa que nos llamó mucho la atención fue que cuando levantó la denuncia y estuvo ahí unas cinco o seis horas tratando de hacer su testimonio y todo, y la atendieron bien y demás, algún burocrata, un policía, le comentó algo así, ¡ay sí, ese Panteón tiene muchas denuncias, ¿sabe?, como varias, como 20, y pues la gente no ratifica, entonces están ahí detenidas. Y entendemos por qué la gente no ratifica, ¿no?, porque es súper pesado estar yendo en horas laborales a sostener un caso judicial. Entonces, mi hermana, ella quiere continuar, quiere que encontremos una respuesta, porque hemos visto noticias horrorosas de lo que ocurre con los restos, puede ser que los ocupen para venta a estudiantes de medicina, que los ocupen para actos acrílegos, y cuando tuvimos una confrontación con las personas del Panteón, con el abogado Mauricio Bananelli, pues le comentamos todo esto, le dijimos que qué estaba pasando, que nos llevaban dos semanas haciéndonos ir y venir sin respuestas, y que ya había pasado un año de que estaba la nueva tumba, y nos dijo que no era su responsabilidad, porque ellos tenían unos pocos meses allí sustituyendo al equipo anterior que encabezaba Juan Caballero Velázquez, y que ellos simplemente estaban como nuevos y que habían llegado a detener los nuevos, bueno, los delitos, porque por eso habían destituido al equipo anterior. Entonces, le dijimos, ¿y qué vamos a hacer? O sea, si no es responsabilidad de ustedes, ¿qué podemos creer que pasó? Si estamos viendo noticias por todos lados en la web, de que aquí profanan para quién sabe qué, y Bananelli nos dijo que desafortunadamente no sabían cuál era el destino de mi papá. Ni el motivo, no tenían un motivo claro, ni tampoco sabían hacia dónde vea finalmente terminó todo. Que podría haber sido que él acabara también en la basura, o quién sabe qué. Y ya, o sea, esa fue su respuesta, y que denunciáramos. Ellos mismos reconocieron a Iván Anel y dijo, sí, denuncien, porque aquí hay muchas denuncias inconclusas. Nosotros también queremos que se investigue. Entonces, pues obviamente procedimos. Esos son los hechos. Es brutal lo que nos estás contando, porque de alguna manera en este momento las mismas autoridades del Panteón reconocen que esto sucede, pero no va a pasar absolutamente nada, porque la gente no está denunciando, porque no está sucediendo, y porque finalmente ahí se quedan las cosas. Ahora, ustedes iban al corriente pagando con las mensualidades y lo que exigía el Panteón. Es una anualidad, es simbólica casi, casi, porque es un Panteón público, como está administrado por el gobierno, pues es accesible para mucha ciudadanía. Es así, no es nada caro. Simplemente están rebasados también ellos. Entonces, también eso es algo que tiene que orillar a que manejen mejor a las personas que están allí. Ahora, tuvimos una actualización. Recién citaron a mi hermana a la fiscalía esta mañana y le dijeron que piensan que puede que sigan ahí los restos de mi papá, pero van a hacer un peritaje mañana. Y es hasta este momento que llegamos a la denuncia que van a proceder a hacer algo. Ahora, dime una cosa, Elisa. Ustedes van y hacen la denuncia y les toman toda la información y los datos y luego, ¿qué les dicen? O sea, al final de cuentas es de si vamos a investigar, lo vamos a hacer, lo están haciendo, les están dando largas. Ese es justo el problema y el temor que teníamos y por lo que queríamos también hacerlo público, que sabemos que los procesos judiciales en nuestro país son muy lentos y muy viciados y muy opacos. Entonces, mi hermana estuvo asistiendo a retificaciones por cuatro o cinco semanas a presentar pruebas y cuando preguntó qué estaba pasando, pues le dijeron que quién sabe, que si quería conocer la carpeta, se presentará en otro momento. Y finalmente, como les comento, la citaron para hoy. Ayer le pidieron que se presentara hoy en la fiscalía y le están diciendo que mañana van a hacer una excavación. Esperamos que sí, que esté ahí. O sea, es nuestro deseo, pero no tenemos forma de saber qué va a pasar mañana o si los restos que encontremos, en caso de que estén, sean los de mi papá, a ver qué pasa. Es una barbaridad lo que estamos escuchando. Sí, la verdad me quedé atónito con lo que estoy escuchando. Me surgen varias preguntas. La primera es, ¿cuál es la razón de profanar una tumba de alguien ajeno a ti? Y aunque no sea ajeno, es la primera. Se me hace brutal. Para todas las personas que nos están escuchando, pues yo creo que también opinan lo mismo. Y la segunda, ¿cuál es el duelo personal? Y me da mucha curiosidad porque jamás he vivido esto. Entonces, ¿cuál es el duelo personal que tú tienes que vivir sabiendo que pueden estar ahí o no pueden estar? ¿Y qué vas a hacer tú como persona, aparte de estar en estos medios para levantar la voz, pero para ti misma, para poder resolver este problema? Pues yo no soy religiosa. Entonces, para mí el dolor deviene de ver a mi hermana en crisis y de recordar que el deseo de mi papá, que si era creyente, era estar bajo tierra. Entonces, no poder ni cumplir eso, pues es muy pesado. Y sí, justo como dices, fue revivir el duelo, fue como pasar por algo otra vez que ya supuestamente habíamos superado y que permanece como un problema, como un pendiente. Y también está pues la parte simbólica, para mí es esa, la moral. Y la parte legal, la parte de lo jurídico, de saber que otras personas pueden pasar por esto, o lo han pasado, pero no tienen respuesta, porque ellas no tienen la posibilidad de acceder a un medio, y por eso no les están dando atención a sus procesos. O sea, todo eso se combina y es, pues es muy indignante, porque tiene que ver con las responsabilidades del Estado, con su ciudadanía, y tiene que ver con la espera que uno tiene de que un día los problemas se ceden, o la confianza de que de que tu ser querido tenga el destino que deseaba, que esperaba. Me dijiste, ahorita, antes de irnos a corte, ¿te damos un minuto? Vamos a, vamos a, vamos a hacer un corte y regresamos para, para concluir contigo, Elisa, y, pero sobre todo para darle y seguimiento a tu caso, a ver qué, qué más podemos hacer, no solamente presentarlo y saber cómo va, cómo va a proceder y qué, y qué va a seguir. Estamos de regreso y platicando con Elisa, Aguilar, en esta historia, pues sí, de terror, lo que se hace en un panteón, en el panteón de Iztacalco, Santiago, Elisa. Entonces, ahorita ya está la denuncia, están las autoridades. Lo que sí te puedo decir, Elisa, es que viendo todo este asunto y checando la información, los comunicados que hacen a través de la Secretaría de Seguridad y lo que hace a través del gobierno de la Ciudad de México es señalar que efectivamente este asunto del robo de restos humanos se está poniendo o está como de moda, que no es un caso aislado el tuyo, desafortunadamente, porque hay, ha sucedido en el panteón San Nicolás Tolentino que se llevaron o que lograron capturar a dos mujeres que fueron detenidas por la policía cuando se llevaban restos humanos, NKTP, que en el Estado de México apenas en mayo pasado también a un hombre que se llevaba dos cráneos, en fin, son una serie de acciones que se están viendo en diferentes panteones y que no es un caso aislado, desafortunadamente, pero eso no significa que no se le tenga que dar la importancia de lo que te está pasando y lo que están viviendo tanto tú como tu hermana y que lo que yo quiero preguntarte para cerrar es en este momento ¿qué sigue? ¿ya hicieron la denuncia? ¿qué les dijeron? ¿qué va a pasar? ¿y hasta dónde van a llegar? Vamos a continuar con el proceso mañana que hagan la investigación pues ya veremos mi hermana dice que estaría dispuesta a inconformarse si no confían que encontremos unos restos que coincidan con el cajón de mi papá o lo que se pueda hasta que se cumplan los siete años legales para pedir la exhumación y un estudio forense porque pues no sabemos si podemos confiar en que van a hacer así las cosas. También lo que queríamos hacer al hacerlo público a la par de la denuncia era así que se movieran las cosas que no se detuvieran y que otras personas que están en esta situación o retomen sus casos y ratifiquen o denuncien o que se acerquen a nosotras y si quieren compartir cómo fueron sus procesos a lo mejor podemos hacer cosas juntos si no obtenemos resultados porque sí es sé que aumentamos en todo esto durante la pandemia durante el confinamiento porque los panteones estaban más abandonados que nunca ¿no? Un caso así muy horrible es el del bebecito Tadeo del bebé Tadeo claro este sucedió en Iztapalapa y recién en los días que puso mi hermana la denuncia hubo por ahí en Twitter se anunció de otra persona profanada en el panteón de San José Iztacalcoyá con este nuevo equipo que según llegó a detener los delitos entonces hemos sabido de otras personas que lo padecieron también en a finales del año pasado que hicieron su denuncia llegaron hasta para citar a las personas involucradas a los administrativos hicieron un peritaje y ya no les dieron respuesta los dejaron así y pues nosotras no queremos quedar en el limbo con esta danos bueno si alguien necesita o quiere contactarte donde te puede ubicar para que pues de alguna manera puedan hacer esta conjunción esta sinergia trabajar juntos y por supuesto invitarte a que nos vayas teniendo al tanto de cómo va dándose el caso si se los agradezco tenemos un correo concretamente para esto que se llama denuncias panteón san jose east y zt arroba gmail punto com y allí podemos comunicarnos otra vez denuncias panteón san jose y zt arroba gmail punto com muy bien elisa te agradezco mucho que hayas estado con nosotros gracias por compartir la historia ojalá que todo llegue a buen término por lo menos que tengan la certeza de donde están los restos de tu papá exacto gracias gracias gracias